Bienvenidos a otro video de todo un poco hoy haré hoy intentaré realizar un sistema de venta web ultra básico con PHP y MySQL el sistema operativo actual es Linux Ubuntu, estoy con editor de texto Atom y la base Atom MySQL que la tengo acá el servidor Apache lo tengo ya arriba y vamos a comenzar a crear este tema lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la carpeta www html y vamos a crear aquí sistema web que va a ser la carpeta del sitio, en esa carpeta vamos a crear un archivo que va a ser index.php en algún momento bueno vamos a tener también el script SQL que es el que voy a hacer ahora entonces vamos a empezar creando la base de datos yo voy a llamar ventas mi idea es que este tema quede muy sencillo yo digamos pocas veces he hecho algún ejercicio así así que vamos a ver que es lo que sale vamos a tener la tabla producto el ID de autoincrement quiere decir que va a ir de uno en uno ¿no es cierto? va a tener un nombre barchas de 100 va a tener un precio INT un stock INT la APK va a ser el ID tengo la tabla producto ID nombre precio stock bueno también quizás podría tener en un futuro alguna marca eso ahí lo vamos a hacer súper sencillo el ejemplo también vamos a tener alguna tabla para las ventas venta entonces entre venta y producto una venta puede tener muchos productos un producto está asociado a muchas ventas por ende es mucho a mucho esa relación la cardinalidad perdón y va a una tabla intermedia así que vamos con venta de hecho es lo mismo que acá tiene el ID autoincrement la APK va a tener una fecha que puede ser datetime y el monto total total INT o sea el monto total de la venta eso por ahora no se me ocurre nada más y la tabla intermedia yo le voy a colocar detalle que esa va a tener va a tener el ID del detalle va a tener la venta como FK el producto y la cantidad de producto y el subtotal o sea por ejemplo yo tengo una venta y esa venta es ID1 la cual esa venta va a tener cuatro productos entonces acá van a haber cuatro inserts donde diga uno esa venta uno se asocia al producto uno la venta uno al producto dos la venta uno al producto tres venta uno al producto cuatro por ejemplo digamos con alguna cantidad y con algunos subtotales se suman esos subtotales y me va a dar el total importante también señalar que por ahora la versión uno de este software va a tener ya una lista con los productos creados o sea voy a tener acá una detalle venta producto vamos a hacerlo a insert insert into producto values bueno y como es autoincrement null nombre precio stock ya vamos a tener unos cinco productos ahí mi idea es que estos videos no quieren tan largo van a ser muchos eso sí entonces por ahora vamos a tener no sé leche dulce de leche vamos a tener sal pimienta orégano no sé si orégano es con acento orégano después viene el nombre el precio ya leche 100 200 300 400 500 una y el gorro acá a ver leche coma acá sería el stock acá tenemos 10 20 30 40 50 insert interproducto values ah mira aquí ya ves o sea comillas ya hay este video que va hasta acá creo que bueno hay que ver si es que si es que está todo el tema o sea selecto from producto select todo from venta selecto from detalle ejecutamos y estamos listos selecto from producto venta y detalle ya la base de datos quedó ahí una base de datos bastante sencilla y en otro video vamos a seguir con el ejercicio vamos a ver con vamos a ver Gracias.